Hola, ¿qué tal? Soy Eden Molina y en este video presentaré un par de tips que nos pueden ayudar a hacer más ágil el diseño de nuestros troqueles progresivos con Logopress. El primero de ellos está dentro de la plataforma de SOLIDWORKS y no es más que dar de alta en la pestaña de superficies el comando eliminar cara. Le voy a dar clic a estas tres caras y en la opción de eliminar y emparchar damos clic en aceptar y vemos qué pasa. Se eliminó ese rasgo como si nunca hubiera existido. Además de eso voy a mostrarles a ustedes que para mallar más rápido, para hacer más rápido el aplanado de esa pieza, yo puedo generar un croquis en 2D y basarme en ese croquis para hacer un corte de ese lado de la figura y nada más quedarme con esta parte. ¿Para qué? Con el motivo de que en Logopress, al momento de calcular el desarrollo del blank, pueda ser más ágil, más rápido. Veamos cómo ahorita ya está mallando nada más esa parte en lugar de hacer toda la pieza por entera. Vamos a darle unos minutos en lo que vaya a calcular todo el mallado y veamos cómo todo ese desarrollo lo calcula automáticamente. Doy clic en aceptar y aquí lo que está haciendo es crear el sólido resultante. De esta manera yo puedo decirle que me suprima este comando de eliminar sólido y al comando del corte le voy a decir que me invierta el lado a cortar. Doy clic en aceptar y ya tengo estos dos pares. Al desplegado del embutido lo voy a editar y decirle que se fusione con lo que ya tenga de este lado. Doy clic en aceptar y vemos cómo ya tenemos un solo sólido. Lo voy a acomodar en esta situación, en este lado. Y voy a dar clic en estructura alámbrica. ¿Para qué? Para mostrar esas superficies, tanto de arriba como de abajo, y poder llevármelas una vez dado de alta el comando de eliminar cara. Con eliminar cara puedo utilizar una ventana como en Windows y seleccionar todas las superficies que desea eliminar para hacer un troquel o un paso posterior para troquelar después. Doy clic en aceptar y vemos cómo ya no existe ninguno de esos embutidos. Doy clic en aceptar y ver cómo ya no existe ninguno de esos embutidos. Adiós. Gracias por ver el video.